En el campo internacional, el Manchester City apelará a la suspensión de dos años de toda competencia continental que la UEFA le impuso la semana anterior. El actual campeón del fútbol inglés fue acusado de inflar sus ingresos por patrocinios entre los años 2012 y 2016, así como fallar en cooperar con la investigación realizada por la UEFA, el máximo ente del fútbol europeo. El gerente general de los Citizens, Ferran Soriano, aseguró que las acusaciones no son ciertas y que el grupo dueño del club, CFG, no ha invertido dinero que no haya sido declarado adecuadamente. El City enfrenta la posibilidad de perder millones de dólares en premios, derechos televisivos, patrocinios y entradas, en caso de que su apelación no funcione. Además, la situación podría tener serias implicaciones en el futuro de Pep Guardiola como técnico del club. Por su parte, el entrenador solo ha manifestado que está completamente concentrado en el llamativo encuentro que tendrá la próxima semana por los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid. El plan de Soriano es que el tema quede resuelto antes de la siguiente temporada. Gracias.